Bueno, ¿cuál es su nombre? Y usted es artista vallenato. ¿Cómo inició su vida artista? Bueno, mucho gusto a toda la gente. Mi nombre es Jaime Espitaleta. Yo desde muy pequeño me he inclinado mucho por la música, sobre todo la música vallenata, por la influencia que ha tenido mi padre en mí, las raíces vallenatas que vienen de esa tradición costeña, de esa tradición que viene de hace muchos años. La vi crecer en toda mi infancia a través de mi padre y fue quien me hizo generar ese gusto por la música vallenata. Desde muy niño he tenido esa inclinación por la música y ha sido algo que me apasiona, que me llena de mucho sentimiento. No canto por cantar, canto con el alma, con el corazón y transmito ese mensaje a través de mi música y de mi voz. Es decir, ¿eso viene de sangre? De sangre, sí señor. De hace muchísimos años, desde chiquitico, cantando música vallenata vieja. Con la que crecí. ¿Usted se profesionalizó? Yo actualmente estoy estudiando medicina, voy en quinto año de medicina, ya casi acabando, pero la música es mi pasión, es lo que llevo en la sangre, lo que siento. Y no quiero dejar la música, eso es lo que me enorgullece. ¿Cuál es su gran sueño, su gran reto en su vida artística? En mi vida artística, más que fama, más que reconocimiento, es tratar de llevarle un mensaje a la gente con mi voz y con mi mensaje. Es decir, transmitir esos sentimientos que anteriormente se transmitían con las canciones vallenatas a todas las mujeres, a todos los hombres que sentían esas letras de verdad. Esa es como mi visión, que no se pierda ese vallenato tradicional. ¿Cuál es la diferencia entre la música vallenata, el merengue y la salsa? Uy, la música vallenata yo siento que va muy de la mano con lo que es la música tropical, lo que es merengue y la salsa. Ambas tienen música de tradición de raíz africana acompañada con la música indígena y latina de aquí de Latinoamérica. Y sus letras son muy similares, ambas hablan de amor, de transmisión de sentimientos, o sea, siento que no hay una diferencia marcada, simplemente lo que marca esa diferencia, diría yo que son los instrumentos, pero en el trasfondo de ambos géneros es el mismo arte y la misma belleza. ¿Se puede decir que la música vallenata es una poesía? Sí, completamente de acuerdo. El vallenata es poesía, lo que transmitimos con las letras, con el sentimiento es algo que no tiene nombre, o sea, las letras, sobre todo las antiguas, transmiten esa poesía y ese sentimiento. Para las personas que lo quieran escuchar, ¿dónde pueden conseguir su música? Redes sociales, arroba jaimespitaleta en Instagram, en Facebook, en YouTube, en todo lado, jaimespitaleta. ¿Y para quienes lo quieran contactar para alguna presentación? Ahí por mis redes sociales, por Instagram también me pueden escribir y ahí estaré pendiente de todos sus mensajitos y cualquier cosita, ¿listo? ¿De qué parte de la costa es usted? Barranquillero. ¿Y cómo ha hecho para adaptarse en esta fría Bogotá? Pues desde chiquito he vivido aquí, pero he crecido con cultura costeña, con comida costeña, familia costeña y sangre costeña, que es lo más importante. ¿Un mensaje de Navidad? Un mensaje de Navidad a todas las familias que pasen juntos, que pasen unidos. Gócense esta Navidad con buen vallenatico, con buena poesía y compartan mucho en familia, que es lo más importante. Más que el dinero, que los regalos, es compartir en familia, que esos son los momentos que en realidad valen. Gracias.